¡Bienvenidos cookies! Hoy vengo con un nuevo vídeo muy, muy especial. Hace poco en la campaña de testamos de Glees, de Sparkcroft, hice un vídeo, bueno, presenté un producto que habían sacado nuevos, los champús y tal, bueno, tenéis abajo en mi blog los posts, por aquí os dejaré el enlace al vídeo por si queréis acceder a verlo. Pues bien, siempre hay premio en cada campaña, hay un premio a la mejor foto o a la mejor embajadora. Nuevamente me han elegido la mejor embajadora. ¡Tiri! Muchísimas gracias a testamos y muchísimas gracias a Sparkcroft por elegirme la mejor embajadora, me ha hecho muchísima ilusión. El premio se ha hecho de robar dos semanas, pero por fin llegó este viernes y no he podido resistirlo, así que os voy a enseñar todo lo que me ha llegado, aunque en la foto inicial se ve, pero que no se llenó cosita por cosita, porque me han regalado un año de productos de Sparkcroft, una pasada. Así que vamos al lío. Lo primero que os enseño es esto, son los champús que he estado usando yo en esta campaña, pero es que yo lo veo muchísimo más grandes. Este es de 400 mililitros, o sea, es una pasada de enorme. Encima es el champú que me ha gustado de la campaña, que era mi producto favorito, en tamaño XXL, o sea, el paraíso, o sea, es enorme de verdad, que pasada. Muchísimas gracias. Tengo por un montón de tiempo. Este producto se llama, os lo iré poniendo por aquí arriba para que lo sepáis, se llama Gliss High Repair Shampoo Long and Sublime, por si queréis mirarlo en las tiendas, a ver. A mí me ha encantado este champú, por si lo queréis probar. El siguiente producto que me han hecho llegar es este, también es de la campaña. Este se llama, es el Gliss High Repair Acondicionador Long and Sublime. Y bueno, este también me gustó muchísimo, cunde muchísimo. Este el tamaño es igual, pero es que con lo que cunde me va a volver a durar muchísimo. O sea que estoy encantada. El siguiente producto es este, esta es la mascarilla. Esta la tuve que repartir entre mi tía y mi madre, pero esta bastante para mí. Me encanta esta gama, ya lo dije, la presentación, el olor, lo que dura el cabello limpio es una pasada. Esta es la mascarilla intensa, es de la misma colección y la verdad que es una pasada. Vienen 300ml, esto me va a durar muchísimo, o sea, la tengo para un año así, efectivamente. El siguiente producto es este, este es el Spray Protector de Puntas. Este es el que quizás menos me convenció durante la campaña. No noté un efecto guá, porque quizás hay que usarlo muchísimo más tiempo. Ahora sí que voy a poder comprobarlo, porque a mí aún me queda muchísimo y con eso tengo muchísimo tiempo más. Continuamos. El siguiente es esta, es la crema de pinado anti-increspamiento. Esta sí que no la he probado, o sea, no sé ni la textura que tiene ni nada. No puedo opinar sobre ella, si está bien o no está mal, pero ya sabéis que en mi blog, abajo tenéis el enlace, hago un post de productos acabados y en cuanto al acabo os diré qué tal. Tengo que ver cómo se usa, porque no sé para qué es. Pero bueno, que toda esta gama es para cabello largo. Las que tenéis el cabello largo podéis usarlo, porque va de maravilla, o sea, no es mentira. Esta nueva gama, la verdad que merece mucho la pena que la compréis. El siguiente producto que me ha hecho llegar es este, es el Gliss Hair Repair Shampoo Seco. Un día extra de frescor sin lavar el cabello, para cabello fino y sin volumen. Este tengo que probarlo, este no lo he probado, el azul. La verdad que a mí me encanta usar el shampoo en seco, ya lo sabéis. Estoy usando unos de Batiste, creo que era, es que no me sé ahora bien el nombre. Y me funcionan muy bien. Estos son más grandes, o sea, que me van a ganar muchísimo, lo vienen estupendamente. Yo os diré qué tal. El siguiente también es un shampoo en seco. Este es el shampoo seco anti-grasa. Es para cabello con tendencia a grasa, o sea, que para la raíz va súper bien. Para cuando, o es lo que os comento siempre, para alargar un día extra de cabello limpio. Yo es lo que utilizo, sobre todo para las que tenemos colores fantasía, aunque a mí ya no se me ve. Esto es una maravilla, los shampoo en seco, o sea, que tengo dos y me van a ganar estupendamente. Lo siguiente que os enseño es esto, es de la misma gama. Este es el spray acondicionador express. Este no lo he utilizado, la verdad, es como muy líquidoso. Bueno, imagino que huele como toda la misma gama. Viene un montón de producto, viene un total de 200 mililitros. Esto cuelde muchísimo cuando es en spray, o a mí por lo menos me cuelde muchísimo. La verdad es que tengo aquí al lado toda la gama y es una pasada de gama. Ya os diré qué tal este también, porque tengo ganas de probarlo. Voy a utilizar ahora toda la gama al completo. Me faltaban cosillas y ahora la verdad que va a estar muy bien poder probarlo todo a la vez. Si voy muy rápido es porque quiero enseñaros todo, porque son muchos productos y no me queda alargar. Simplemente es para que veáis el premio, porque es una pasada y os animéis a participar. El siguiente producto es este. Esta es una mascarilla extra brillo, total repipe. Esta me encantó. Cuando me dijeron el año pasado a la mejor embajadora de Gliss, este me vino en el paquete. Y me encantó. Tiene como un tono brillante. Este, la verdad, no sé lo podéis apreciar de lejos, pero tiene como pigmentos dorados y drogas al pelo. Y da brillo, o sea, por eso se llama extra de brillo. El olor es una pasada, me encanta. Este es un 10, o sea, no lo he acabado aún. Me da así. Lo he estado administrando y es una pasada. Tienes que probarlo. En mi blog ya os enseñaré cómo es en la mano para que veáis ese brillito que tiene. Y es que es una pasada este producto, de verdad. El siguiente producto es este. Deep Repipe Serum Extremo con queratina líquida. A mí los serios me encantan para el pelo, que este también me vino en la cajita anterior. No lo he probado aún, no he tenido tiempo porque de verdad es que vienen muchos productos. Y como esto se ha hecho tan poco y ponen tantos, o sea, voy poco a poco. Pero de verdad en cuanto lo use, os diré que tal. Voy a sacarlo para que lo veáis. Este el envase es así. Y es que a mí de verdad estos productos me duran muchísimo porque con muy poquito ya de medios a puntas, que es lo que yo hago, de verdad, cunden para casi un año o a mí por lo menos, porque me he hecho tan poquito que cunde. Y tengo ganas de probarlo, la verdad lo tenía ahí. Además aquí nos ponen el antes y el después, o sea, tengo ganas de probarlo. El siguiente que tenemos es este que también me vino en la cajita. Este es un serum anti-increspamiento liso asiático, cabello rebelde o difícil de alisar. Este lo tengo encima de mi tocador. Este es uno de los que iba a probar actualmente. Ya os diré que tal. Tiene muy buena pinta esto del liso asiático. Lo he visto también en el Eroski, en muchos centros comerciales que lo venden. No sé qué tal estará, pero tiene muy buena pinta. Y es eso, que tengo ganas de probarlo también. Es que voy muy atrasada, lo sé, porque es que no da tiempo de verdad. Tantos productos y todos, muchos son para la mitad, de abajo para puntas, no me dan tiempo. Pero los usaré, lo prometo. El siguiente que tenemos es este. Es un Oil Elixir. Es para todo tipo de cabello y da su edad y brillo. O sea, es una pasada. No lo he olido, no sé cómo será, pero no se huele así. Parece como miel, me recuerda exactamente a la miel. Me dan ganas de comérmelo. También el tamaño es 75 mililitros. Este es un poquito menos. Y también yo supongo que es para medios y puntas. ¿Veis? Es lo que os comento. Hay muchísimos productos en el pack de medios para puntas. Entonces, me vuelvo loca. Me cuesta hasta decidir cuál tengo que usar. Intento hacer las colecciones, juntarlas y usar más o menos en pareja. Lo que me podéis mejor según lo que use. Pero bueno, que no me repito más que en mi blog lo tenéis. De verdad, cuando lo acabe, yo estar al tanto y lo leí, a ver si merecen la pena o no. Imagino que todo lo que me mandan es actualmente a la venta. O sea, no lo sé, es al 100%. El siguiente producto que os enseño es este. Parece de la misma colección que os he enseñado el de miel. Es Serum Ligero Ultimat Oil Elixir. Es nutrición intensa y anti-rutura para cabello castigado o quebradizo. Me va estupendamente para esta zona que os comento que tengo muy descolorada. Falta producto, ¿eh? Yo creo que aquí me lo han usado, ¿eh? Mirad, si lo pongo recto, falta esto. Qué raro. Es como si lo hubieran usado. Pero no, no, aquí está totalmente seco. No, no, también lo tengo que probar y ya os diré qué tal. Este lo usaré junto con el otro para así hacer parejas. Aunque claro, si es de medios a punta, por lo menos lo mismo. Solo puedo usar uno. Entonces, lo que os comentaba, es muy difícil acabar tantos productos de golpe. Se me acaban acumulando. Pero bueno, que los probaré. El siguiente que os enseño es este. Es una mascarilla liso asiático. Mascarilla lisadora. Ahora, esta no la he probado. Veo que es como el mismo juego de anterior del serum este liso asiático. Lo usaré junto. Lleva queratina líquida. Voy a verlo porque no la he probado. Pone liso asiático cabello más liso hasta tres días. Huele bien. Me recuerda mucho a suavizante. Esta gama huele a suavizante total, el olor es total. La presentación me encanta. Tiene como aquí, no se como se llama esto. Así que hace como unas bolas. Es una pasada. Y es enorme, 300 mililitros. O sea, imaginaos. Tengo ahí dos mascarillas. Y yo gasto más o menos una al año. O sea, porque con esto me he hecho muy poco. O sea, tengo para yo creo que hasta dos años de en plan mascarillas. Lo siguiente que os enseño es esto. Es el Ultimate Repair. Tratamiento de puntas. Repar las puntas abiertas. Con triple queratina líquida sin aclarado. Cabello muy dañado. Este son un total de 50 mililitros. Este es más chiquitito. Este no lo he tenido nunca. O sea, no sé que tal estará. Ah, mira, me parece súper práctico. Viene con esto. Este sí que lo usaré pronto porque es pequeñito. Sobre todo esto me va bien para los viajes. Es muy práctico llevarse estos botecitos. Llevo los guardo sobre todo para cuando viajo. Porque es más cómodo. Por eso entonces tardo más en utilizarlos. Pero esta gama no la conocía. Está dorada y negra. A ver que tal está. El siguiente que os enseño es este. Este es el Liss High Repar con queratina líquida. Dye and Night. Aceite en crema. Sin aclarado. Con micro aceites de cuidado. Reparación. Daño extremo. Anti-encrespamiento. Tiene regeneración profunda. Cabello muy dañado. Me recuerda mucho al producto que os he enseñado ahora mismo en negro. Parece de la misma gama. Vamos a ver a ver si se puede oler. Porque a mí el olor me tiene que convencer. No huele mucho así a simple vista haciendo así. Pero este es grande. Tiene 150 mililitros. Es grandote. La verdad esto me ha durado muchísimo. La presentación no la había visto jamás. No los había visto por el nuevo. Lo que comento no sé si son nuevos. Pero es que es una pasada. Todo lo que me han enviado. El siguiente que os enseño es este. Es muy parecido al último que os acabo de enseñar. Es Ultima de Oil Elixir Dye and Night. Aceite en crema igual. Sin aclarado. Con micro aceites de cuidado. Este es nutrición intensa, suavidad y regeneración profunda. Cabello castigado o quebradizo. Más o menos todos me vienen estupendamente. Ya está pensando más o menos que toda la gama sea más o menos igual para el mismo tipo de cabello. Esta vez si lo puedo oler. Así a priori me huele igual que el otro. También son 150 mililitros. Y la verdad que es una pasada. Y por último, mirad. Esta vez el premio es aún mejor que la otra vez de verdad. ¡Tachán! Madre mía lo que me han hecho llegar. Muchísimas gracias, de verdad. Me ha hecho muchísima ilusión. Es un secador Remington en este color. Aún no le he abierto, me está esperando. Es una pasada. Pone protección del cabello y perfección. Hace un montón de cosas por lo que veo. Tiene una tecnología Thermo Cave. Seca el pelo más rápido, pero a menor temperatura. Y consigue resultados increíbles, pero dañando menos. Tiene un anillo especial del secador que con queratina y aceites de argan y macadamia. Aporta brillo y un aspecto saludable al cabello. ¡Wow! No sabía ni que existía eso en un secador. ¿Qué más? Ligero para pelear más fácilmente. Potente, potente pero suave. Secador de 2100 voltios con el mismo caudal de aire y velocidad del secado que un secador de 2400, pero con menos calor. Así es más delicado con tu pelo. Ráfaga de tefío para fijar el peinado. ¡Wow! Y tres niveles de calor y dos velocidades independientes. ¿Abrirlo o no? Porque merece la pena esto abrirlo. Madre mía, ¿eh? De verdad es que... Muchísimas gracias. Sé que soy muy pesada, pero... Me ha hecho mucha ilusión. Es la segunda vez que me eligen. Y hace muchísima ilusión. Merece muchísimo la pena... Currárselo. El primer accesorio es este. Es lo de cabines rizados. Yo no lo uso, aunque he llevado la permanente en plan rizado. Y hace años. Y lo utilizaba muchísimo. Ahora no, pero nunca se sabe. Y es como un azul, turquesa... Está muy chulo el color. O sea, nunca había tenido un secador este color. El siguiente accesorio es esto. Para poder alisar mejor también en el mismo tono. Instrucciones. ¡Qué ganas de verlo! ¡Wow! ¡Qué color más bonito! Bueno, estas pegatinas yo... No me convence, las voy a quitar. Pero aquí no se explica lo que hace. Aquí tenemos remitado un brote. Estaba oliendo por si olía algo de lo que pone aquí. Mirad, qué pasada. Lo veo súper moderna. Aquí tenemos lo del frío y las modalidades. Es una pasada ese color. Y sí que pesa poco, la verdad. O sea, tengo que usarlo. Mirad, eso sí, es grandote. Lo veo grandote. Pero el color me fascina. No había tenido ningún secador en este color. O sea, me parece muy moderno, ¿no? La verdad que me ha gustado muchísimo. Le dejaré a mi madre también que lo cate. Qué chulo, la verdad, ¿eh? El palo, no sé, me ha sorprendido. Está muy, muy chulo. Y ya está. Todo eso es en el lote. Y ya está. Como si fuera poco. Pero no. Que ha sido muchísimo, de verdad. He intentado ir lo más rápido posible para enseñaros el premio. La verdad que esto me anima un montón a seguir participando. Bueno, a mí es que me encanta participar. Por eso siempre os hago estos vídeos. Eseando, pues, campañas. Abajo siempre os dejo el link para que participéis. Que no dudéis. Porque encima sortean premios. Y está súper bien. Y encima probáis cosas gratis. Y nada, que muchísimas gracias nuevamente a te estamos por haberme elegido. Me ha hecho muchísima ilusión. Sé que soy muy cansina. Y que eso, que si os ha gustado el vídeo me regaléis un súper like. Creo que me lo merezco, ¿no? Esta vez. Que os escribáis aquí abajo, que solo es un click. Y que nos vemos en el siguiente vídeo. Bye.